Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que usurpan a Gaby Spanik en Vivir de Amor. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Gaby Spanik está disfrutando su trabajo en la telenovela de Vivir de Amor en donde ha logrado conectar con el público gracias a frases icónicas que se han popularizado. El melodrama se estrenó apenas el pasado lunes 29 de enero en Las Estrellas, pero hoy hay varios videos en redes sociales donde aplauden la personalidad de Mónica Rivero Cuellar, el personaje de la actriz venezolana, la villana de la historia. Pero el participar en Vivir de Amor no ha sido todo un dulce para la actriz, pues Gaby Spanik se ausentó hace unos días de las grabaciones de esta historia protagonizada por Kimberly Dos Ramos y Manuel Palomares, pues se enfermó durante la presentación a prensa del melodrama y no pudo asistir a una secuencia muy importante para la historia, pues se trataba de una boda en la que estaban involucrados los protagonistas, pero al no contar con la presencia de la recordada usurpadora, el productor Salvador Mejía decidió ponerle la peluca que usa Gaby Spanik a una extra y ubicarla de espaldas mientras hacía tomas generales de la ceremonia. No es la primera vez que Salvador Mejía recurre a estos trucos de la televisión, pues en la telenovela Corazón Guerrero, justo en el final el actor Gonzalo García Ivanko no grabó varias secuencias por enfermarse de COVID y utilizar un pantalla verde. Ahora sucederá en Vivir de Amor, donde una actriz se meterá en la piel de Mónica Rivero Cuellar solo en algunas secuencias, sustituyendo a Gaby Spanik. Actualmente la actriz venezolana ya se reincorporó a las grabaciones de Vivir de Amor. No te pierdas esta historia de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde por las estrellas, y Surán estrena en Univisión a partir del próximo martes 20 de febrero a las 7.06 centro. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.